Protestas por promesas incumplidas del gobernante Nicolás Maduro. Diciembre está en sus días finales y los perniles, esas piezas de carne de cerdo que el mandatario prometió distribuir a bajos precios, aún no llegaban a muchos de sus seguidores. No nos vamos a moverte que lleguen esos camioneros aquí y nos traigan comida, nos traigan la comida, nos traigan el pernil. La promesa de Maduro de un pernil en la mesa navideña de cada familia inscrita en sus programas sociales no es nueva. Ya el año pasado se había hecho y no se cumplió por un supuesto bloqueo internacional. Este año el mandatario aseguraba que no iba a fallar. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los club del país. Pernil bolivariano. Pero falló de nuevo. El gobierno solo pudo cumplir con parte de la entrega que no alcanzó para todos, incluso picando cada pernil entre varias familias. Decepcionados chavistas han estado saliendo en los últimos días a protestar en Caracas y en varias ciudades del interior. Incluso llevaron su molestia hasta el Palacio Presidencial de Miraflores por el pernil prometido. El bendito pernil que nos vamos a llegar a 23 de enero. Y son protestas que el gobierno se ha cuidado de reprimir. No puede hacerlo. Son sus seguidores los que manifiestan. Y los cuerpos de seguridad se han limitado a dialogar y evitar los cierres de vías y autopistas. Estamos con Maduro, pero queremos lo bueno. No ha llegado nada, nada. Estamos protestando aquí por la calle, el pernil. Pero las protestas se han multiplicado exigiendo al mandatario que cumpla su palabra y se suman a otras protestas callejeras por la falta de gas, de agua, de electricidad, de alimentos, de medicinas. Una crisis montada sobre otras. Una promesa más de las tantas incumplidas por Maduro, pero esta del pernil es capaz de sacar a la gente a la calle a protestar, sintiéndose engañada y burlada, elevando el clima de tensión social a pocos días de iniciar su segundo mandato de gobierno. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.